Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a hablar de una de las películas, junto con The Old Boy, que más me introdujo al tema del cine coreano y pude darme cuenta de su enorme potencial. Y esa es la película Taeguki, disculpen mi coreano, no es lo mío, como la tradujeron en Hispanoamérica, hermandad de guerra, y creo que en España la tradujeron como lazos de guerra. Esta película, debo decir que desde la primera vez, la vi en Cinemax hace muchos, muchos años, yo era un adolescente, y me impactó, o sea, me golpeó lo que estaba viendo, era algo increíble. O sea, digo yo, yo no había visto nada tan espectacular de guerra del soldado Ryan, decía yo, o sea, esta película me dejó en shock. Y definitivamente te deja en shock. Y la película te cuenta un conflicto que yo desconocía cuando estaba adolescente, digo yo, la guerra de las Coreas, ¿y esto qué es? Y definitivamente la película me impactó, o sea, no se me olvidó, y me hizo más y más, junto a The Old Boy, a introducirme en el mundo del cine coreano. No ver K-Dramas, por favor, ni K-Pop, por favor, ahorrémonos. No, sino explorar esta, y explorar también esas películas sobre mafias, que sí, definitivamente tienen buen cine de mafias y cine de guerra los coreanos, deberían explorar más eso, de hecho. Y, ¿qué les digo? ¿Qué les digo de esta película? Me encantó. Partamos de su premisa, su trama, que va, ¿verdad?, de dos hermanos, dos hermanos de una familia bastante sencilla, en un suburbio de Corea del Sur, Seúl más que todo, la capital. Y uno de ellos es zapatero, tengo entendido, el otro está estudiando como para decir que te superes y seas alguien en la vida, es la idea. Hasta que, bueno, se da la invasión de Corea del Norte, se desata la guerra de las Coreas, y la verdad, coge a todos por sorpresa. La ambientación de la película está perfectamente lograda, de envidia eso. Y la película nos narra esto, ¿verdad?, de manera muy personal, que es lo que me gusta. Un hermano busca que no involucrara a su hermano menor, pero al final los reclutan de manera forzosa, por el desastre que va a ser esta guerra, se ocupan todos los hombres. Van perdiendo, de hecho, hace un gran asalto, y siempre evitando, resguardando a su hermano para que no se vea dañado. Y así se involucran, ¿verdad?, el primer avance, y el hermano mayor, que es el mayor protagonista del primer arco de la obra, de la película, lo van premiando, sí, que no sé qué. La idea de él, con estas medallas y con estos sacrificios que vaya a seguir haciendo en el resto de la película, es que va a querer que su hermano sea, como la palabra, lo saquen del ejército y pueda volver a su casa. O sea, él va a hacer varios sacrificios, varias medallas, para al final lograr mediar, sí, mi hermano no debería estar en la guerra, o sea, él tiene más futuro que yo. Y ese es el sacrificio que está haciendo el hermano durante toda la película, y se meten en unas batallas horripilantes, sangrientas la película, la destrucción de la propia Corea misma, o sea, y el odio que se pregonaba en la época, comunista, rojo, fusílenlo aquí. Y, ah, que sospegue ese perro del sur, pues fusílenlo aquí, o sea, había un odio tan preponderante entre los dos lados, tan autodestructivo porque Corea sigue siendo la misma, o sea, son los mismos hermanos, o sea, hogares divididos, familias divididas entre el norte y el sur, o sea, un desastre. Y la película te narra todo eso, te lo exhibe, lo que es esta guerra catastrófica para ambos pueblos. Debo decir que día 10, día 10 y día 10, el cómo el director trató estos temas. No se anduvo con patrioterismos tontos ni nada por el estilo. Gracias. Entonces la película no tiene nada que envidiarle a películas de Hollywood, la fotografía, cinematografía, la banda sonora, están día 10, y cómo se escuchan los disparos, los encontronazos, son de altísima calidad en la película. Y es que sigo en shock hoy cómo lograron algo así en el 2004. O sea, los coreanos, de verdad, de verdad, les saben hacer buen cine, hay una buena industria en ese país, los felicito, la verdad. Bueno, siempre y cuando la industria se enfoque en buenos dramas y buenas series de crimen, ¿me entienden? Porque yo no paso los cadramas ni la música, ya saben cuál. Pero en este tipo de historias, a mí sí me atrae Corea, en este tipo de historias. También los chinos me atraen mucho con este tipo de historias, los japoneses. Entonces, ¿verdad? A la larga, el hermano mayor cree que en una batalla su hermano menor murió. Entonces el tipo se llena de odio y termina siendo una de las prominentes figuras de Corea del Norte. Sí, se enlistó en el ejército norcoreano. Y mata con odio y pasión a todos los soldados de Corea del Sur. Cuando al final se da cuenta de que su hermano está vivo, se voltea, ¿verdad? De que no puede creerlo. O sea, él estaba enguido de odio durante mucho tiempo. Creyendo que el sur le había quitado a su hermano, ¿verdad? O sea, un reflejo de cómo un día podías estar del lado del sur y el otro día militando para el norte. O sea, la película refleja que eso era sencillo de hacer. O sea, los coreanos eran los mismos, pero los bandos y las ideologías eran los que estaban separando a la gente. La película es brillante en toda su esencia. Una de las grandes joyas del cine oriental, definitivamente. Una película que no tiene nada que envidiarle a ningún cine del mundo. De hecho, nada. Tiene identidad propia, un conflicto propio, su identidad coreana. Los actores están haciendo un excelente papel. De hecho, vería a este actor. El que hace de hermano mayor lo vería en películas como My Way. Y a lo haría de esa película en un futuro. Y así, y así, sucesiva y sucesivamente, ¿verdad? Nos va retratando muchas situaciones de esa guerra. Y el involucramiento de Estados Unidos. Y después la entrada de China. La película es toda una joya del cine bélico. Y al final, la película, ¿verdad? Retomamos lo que vimos al inicio. Que fueron unas excavaciones, ¿verdad? Ahí encontraron a los cadáveres de muchos excombatientes de hace 50, 60 años. La película sí lo muestra. Y termina mostrando la verdad al hermano menor, ya anciano. Encontrando los pequeños pares de zapatos que le había lustrado su hermano mayor, que era zapatero. Un final que me tocó. Un final profundamente conmovedor. Un final desgarrador. Un final potente, pero potente. Qué cine, Dios mío. Esto es cine. Esto sí es cine. La película, todo lo que se propuso y lo que quería contar, lo logró. ¿Puedo atacarle algún defecto? Ninguno. Esta película, en su día, yo la vi más de ocho veces. Así lo digo. Fue una de esas películas que, creo que es la película coreana que más he visto en mi vida, de hecho. La disfruté mucho. Me hizo entender el potencial que hay aquí. Y lo que han hecho ya a estas alturas, nadie se asombra del potencial cinematográfico de los coreanos. Pues ya tienen películas como Parasite que hasta ganó Óscares. Pero para que vean que esta película del 2004 ya era como, miren, llamados de atención. Y tenían otras joyas antes. Que solo necesitaban pasar esa barrera del idioma y llegar a más cines extranjeros. Yo creo que el último desafío que tienen los coreanos es exportar más cine para que lo vean los demás cines de alrededor del mundo. Y los felicito. Los felicito. En ese sentido, lo han logrado y lo han hecho muy bien. Espero sigan haciendo más historias como esta. Segan exportando este tipo de temáticas. Me gusta también cuando hablan de temáticas sociales. De hecho, admiro esa cuestión de los coreanos del sur. No se andan con mierdas para criticar políticos, su sistema democrático, para criticar mafias, para criticar la corrupción, para criticar su sistema clasista. Debo decir que esto es muy valiente, la verdad. Porque el país se cree perfecto dentro de su idiosincrasia. Y no lo es. Las películas lo reflejan. Y eso es muy valiente. Y lo admiro. Eso es muy valiente. No estas películas pendejas que hace Hollywood que si le meto indígenas trisexuales. Ah, sí, ya va a ser más inclusivo. Va a ser una mejor película. No, hombre. No dejemos a la gente de verdad de lado. A la gente que sufre. La miseria. La pobreza. La delincuencia. Las guerras que han vivido. Los traumas, las divisiones que hacen la familia. Debo decir que hasta cierto punto los surcoreanos tienen un cine bastante maduro. Y los felicito por eso. Porque han traído temáticas a la realidad que a mí sí me han tocado. Que sí me interesan. Parasai es uno. Los ricos contra los pobres. Y demostró que ni los ricos eran buenos ni los pobres tampoco. Bueno, los pobres eran grandes hijos de puta. Y está bien. Porque entre los pobres no todo el mundo puede ser bueno. Es una pendejada. O sea, yo ya en cierto, hasta cierto punto entiendo. Cansa ver películas donde los ricos son malos. Y empresarios malvados. Pero en general, ¿verdad? No es como que sean buenas personas. Pero está bien. Que me hable de pobres que son ambiciosos hijos de puta. Sí, sí. Esa gente existe. Y mucha. Y está bien. Me gustan esas temáticas. Los coreanos pueden hacer variar el cine. Y me encanta eso. Entonces, ¿verdad? Estén más pendientes del cine. O sea, yo hablo de temáticas serias aquí, ¿verdad? No ciertas pendejadas. Pero hasta en animación. Estengo entendido que estos coreanos están impulsionando. Así que no estaría mal ver más de ellos. Más de qué pueden lograr. En pocas palabras, vean Taeguki. Es una fantástica película de guerra. Un altísimo recomendado. Es una película de... Creo que esta es la que nota más alta le doy de las películas de guerra de Corea. No, la que mejor nota tiene, de hecho. Un drama de dramas. Una excelente realización. Una gran inversión de dinero. Todo se ve. Todo se nota. Toda la inversión del dinero está aquí. Felicito al director también. Y a todos los involucrados y los actores involucrados. Todo el mundo está comprometido. Entonces, lo dejo hasta aquí. Y pasen buen día.